DJ Ross Oye, oye Oye, oye Oye, oye Chote Se viste provocativa, su misión matar la liga, sin necesidad de amiga tiene un fanco de enemiga, soborno al dj, me le pego pa' que me dé el rey con un perreo de gay Tura, 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 agárrame fuerte y no me suelte, provócame calent, tura, 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 báilame cao y estudiar el suelte Resumiris. Resumiris, oh, oh Resumла la muchacha, lo mismo que lleva de frente lo lleva de cachas como una who Kind of ourragas Elegate su facha me gusta como Baja, como Zumi, como Salacha Se por qué no te soportan, es que cuando tú llegas a la disco la monta Contigo se miran unas cuantas otros envidiosos quieren tener lo que tú tienes pero no te alcanzan Dura, 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 agarrame fuerte y no me suelte Mi boca me cae en Dura, 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 dura Báilame que hoy estudia de suerte Es un milíceme Dura, 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 dura Agarrame fuerte y no me suelte Mi boca me cae en Dura, 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 dura Báilame que hoy estudia de suerte Es un milíceme La disco está refleta, cuando le ponen calentura se pone hincheta Esa dura, 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 por la maceta perfecta silveta Y el miedo lo dejó en la labeta Y me le pego un poquito más A ella le encanta Y se aprovecha esa bandida Pero yo sé que esa noche me va a dar lo que yo pida Y me le pego un poquito más A ella le encanta Y se aprovecha esa bandida Pero yo sé que esa noche me va a dar lo que yo pida Dura, 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 dura Agarrame fuerte y no me suelte Mi boca me cae en Dura, 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 dura Báilame que hoy estudia de suerte Es un milíceme Dura, 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 dura Agarrame fuerte y no me suelte Agarrame fuerte y no me suelte Agarrame que hoy estudia de suerte Báilame que hoy estudia de suerte Y bien, tranquilo Dura, 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 dura Hidé, 따, dura, 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 你 있고요 Dura, 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 d Tura, dura, 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 d beat овые Un legado musical Chonda